¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal ¡Y empecemos! Bueno amigos, en el día de hoy les vengo a hablar de mis propósitos para este 2016 Bueno amigos, entonces mis propósitos para este 2016 Son subirles más reseñas Y no, pues otro propósito que tengo para este 2016 Es leer más de 30 libros No, Coloquen Goodreads 30 libros Pero pienso leer más de 30 libros El año pasado leí 24 libros Que para mí es algo buenísimo Porque pues apenas, o sea, ¿qué más? Pero si este año cumplo los 30 libros Voy a hacer un sorteo a final de año Un sorteo de dos libros buenísimos Los que hayan, los últimos libros que hayan Los voy a sortear Y pues no, nada, quiero que me acompañen Que me sigan por mis redes sociales también Mucho por Twitter y por Facebook Por mi fanpage Que también no quiero que me la abandonen Quiero que estén pendientes Porque ahí subo video que hago Video que subo También voy a organizar el canal Porque son un poquito organizados Voy a subir, tratar de subir videos Dos veces a la semana Porque en serio que hay veces que subo videos Cada dos, tres días Y pues no aguanta Porque es desorden No sé, es feo Es feo el desorden Y no, ustedes no tienen como un día Pues que ustedes digan Bueno, este día va a subir Este día va a subir Entonces no, voy a tratar de subirlos Martes y jueves Voy a tratarlo Voy a tratarlo Si no lo Por favor Perdóneme Pero voy a tratar de subir Dos videos a la semana Para que ustedes Estén al tanto De todo lo que leo O reseño Bueno, lo que sea Y también para este canal Voy a subir Reseñas de libros Obviamente Pues obviamente Reseñas de libros Voy a subir tags Voy a subir Películas Que voy a recomendar Opiniones de películas Aunque sea muy malo Para opiniones Pero bueno Vamos a intentarlo De música De rock Bueno Ustedes me dicen Aquí abajo en los comentarios Que música les gusta Y que quieren Que opine Y que les gustaría Que opinara Que banda Voy a subir De series Opinar de series Voy a decir No, mira esa serie No me gustó Porque tal Y tal Y tal Claro que estoy viendo Una serie que se llama American Horror Impresionante Muy, muy buena Se las recomiendo En serio Que serie tan re bacanísima Tan chimba Tan Like por eso Like por eso Y nada Pues Este es para mi primer canal Entonces dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Mi primer canal Este es para mi primer canal Dejémoslo allá Listo Ahora voy a hablar De mi segundo canal Que también tengo unos proyectos Grandes para este canal Y un poco ambiciosos Ambiciosos Bueno para este canal Tengo varias cositas Que quiero Que ustedes se pasen Se suscriban Porque necesito el apoyo De ustedes Necesito que ustedes Vean lo que pienso hacer Mis proyectos Para ese canal Y pues Pues esos proyectos son Bueno Voy a hacer parodias Para que ustedes se rían Para que ustedes se burlen Del reggaeton Voy a hacer cover De música De inglés Pasarlas a español Pero no voy a hacer chistes No nada de eso Voy a tratar de hacer música Bonita Porque hay muchas Muchas canciones De inglés Que son muy bonitas Que son muy bacanas Que tienen una letra Muy muy buena Entonces también voy a hacer covers Aunque no tengo una voz Súper buena No tengo la voz No tengo una voz hermosa Para cantar Porque ya me escuché En varias Y mis respetos Pero pues Voy a subirlo Voy a hacerlo así Que mal da Y se por ahí Y también Voy a hacer retos Y voy a hacer videoblogs Que van a ser más pocos Videoblogs que retos Porque no quiero hacer No quiero hacer Muchos videoblogs Porque en serio Que ya No soy muy bueno para eso Pese que era bueno No me siento bien Haciendo videoblogs No sé que pasó Pero voy a seguir subiendo videoblogs Con todas las ganas Para que ustedes se rían Y nada pues Eso es lo que tengo Para el segundo canal Aquí va en la descripción Voy a dejar el segundo canal Para que se pasen Y se suscriban Tengo solamente dos videos Entonces pasen por ahí Se suscriban Y nada pues Esperan los videitos Van a estar Cuando lleguen ahí Van a estar fresquitos Ustedes van a verlos Y tal y tal Y tú Igualmente por mi fanpage Que le voy a dejar también Acá en la descripción Se pasan Y se suscriban ahí Que ahí subo los videos Apenas salen ¿Listo? Y nada amigos No siendo más Me despido Suscribanse en este canal Denle like Síganme por las redes sociales De Facebook Twitter Por mis super mega goodreads También Que está super buenísimo Y por mi blog También Porque pues ahí voy a seguir subiendo Mis reseñas Mis videos Mis tags Bueno lo que sea Que siga subiendo ahí Ahí voy a seguir subiendo Solo relacionado con los libros Todo lo relacionado con libros A mi blog Juancholibros Acuérdense Juancholibros Y síganme por Juancholibros También para que ustedes Están al tanto De los libros que estoy leyendo Y reseñando ¿Vale? Y nada amigos No siendo más Me despido Hasta la próxima Dios los bendiga Y chau